Yo, Soundman, turn it up Machete ustedes al cuello, machete al cuello Si yo digo batalla, ustedes dicen sangre, batalla, sangre, batalla Si yo digo machete ustedes al cuello, machete al cuello, machete al cuello Marcel, Agatha, Feli y Acosto Pa' dentro los papá Listo, los tijitos Por favor, vamos allá Una, dos, tres En tres, tres, dos, uno A estos cabrones vine a rociarles ácido Para que los demás puedan tener un domingo plástico Su combo básico Y yo de Bacilon Tirando rimas loco como González el mágico Lo tuyo ya no es lo mismo como los domingos de ahora del clásico No va a ser un domingo plácido No tengo que tirarte ácido Tengo que golpearte hasta que no puedas quedarte moreno y solo te quedes pálido Hermano, loco, tú no tienes estructura Yo cuando improviso, suelta mi mamá dura Hey yo, flow capullo hermano, tú a mí no me dura Tú dices que eres ácido, escucharte me sulfura Yo, qué buen hermano, sorprendido en verdad Yeah, con el máster, joder, carnal Tengo la cabeza como para escucharte, hijo de puta Esto ha debido ser personal Pues sí, podría ser verdad Lo que te caracteriza es la humildad No le respondiste a él, que era una persona nueva Se nota quién está en la vieja escuela Yo creo que me toca a mí Pero bueno, loco, estás tirando los torpedos Por lo menos, a mí me dejan el turno que respetemos Al resto, se lo tienen que dejar pa' luego Mi hermano, te llegó la hora Ellos, flow capullo, este estilo incomoda Mi hermano, como dije antes, te llegó la hora Tú vas de Inglaterra, porque te sobrevaloran Yeah, al menos yo no me confundo Le respondo a quien me sale de los huevos No me como un turno, cabrón Si se lo tomó a personal No lo veo del jurado, pero vas a acabar fatal Acabas fatal, tu terminal, en la terminal No tengo rival, eso es invicto Loco, yo te lo hago a loba constrictor Loco, yo soy letal, soy el que más resisto Si resistes mi hermano, no me cortes Ahora hablamos de cortes Cogiste un aparcamiento, pero yo salí antes No es mi culpa que seas parado y no aparcaste Mi hermano, yo te gano, esta es la puta Primicia, te interrumpí mi hermano Para hacer justicia Ey yo, fruta, tu hermano Le hagan no cuando improviso Por eso a estos cabronazos los dejo por el piso Yeah, tres NPCs con el acata Pedían sangre y si te pincho aquí Pues yo he ver chata, cabrón Ey, sabes que pasa Las pacas y las caljas y la paca me hace pajas Pero todos están de jaja Yo con la raqueta o con la navaja Se fragiliza Tu punto costal loco La mortal te agiliza Casi no te entiendes con lo de la navaja Poco más y suenas a Suiza Deberías mandarte a otro hemisferio donde haya baliza Te voy a dar una paliza Que a costo de lo que te quiero voy a hacer una pirámide de guisa Si mi hermano Un nana baja a Suiza Y este cabronazo lo odia más que ahora Rusia Mi hermano, yo te gano, te hago yo la sucia Cuando es improviso te muestro estas cosas concisas ¡Última! De Rusia, Fran de la jungla Espero que tú no te confundas nunca Yo vine y vencí, de allí hasta aquí Contigo aquí, pues Fri Yu Yu ¡Cierto, señores! ¡Tres, dos, uno, cinco! Me piden sangre, tengo que extraerla De verdad, yo vengo aquí a mover las conciencias Se piensan que conocen ya mi ciencia Pero no conocen a Dios, no conocen mi omnisciencia Con mi ciencia o tu presencia Yo prefiero destruir desde por dentro la iglesia Claro que sí, cuando yo me concentro Y romperé sus órganos, pero desde adentro Casi, la clavo a chiquillos Destroza las iglesias desde dentro Un cura evangélico con un chiquillo Bueno, ¿qué pasó? Que teje maltratados en las rodillas un guiño Papá, tengo la furia Ropo las iglesias desde dentro Me siento un oscurial Estos raperos son tan malos que se van a inventar El día de la nutria Mejor que no hablemos de cura Hay cosas en la vida que jamás se te curan Como los traigmas en la infancia Me querían ganar, cabrón, pero yo traigo mi elegancia Y un cura y me llamaste chiquillo Voy a cortar tu cuello con todos mis cuchillos Que hablas de cura pardillo Cuando ya sabemos que aquí somos los curas Y usted solo el monaguillo Claro, soy el monaguillo Córtame con cuchillo Te destilo con cuchilla Si te sirve no me sirve ¿Cómo me silla? Venga, intenta llegar alto Pero te resbalas entre mí El cabrón intenta llegar alto Y suena como el chiste del basalto El chiste del basalto Chiquito pa' que te, pa' que te metes Si te vas de este rastro Si van a hablar siempre de la altura Tienen que entender también de mi desitura He estado en telecomunicaciones Poniendo los cables por los postes Ahora viene el dios y los reconoce Ay, poniendo los cables pero me repudio Y para que me ganes tendrías que hacer un estudio Yo sería un trabajador de una planta nuclear Porque estoy soltando barras de mercurio Mientras comen roquilladas como joven Las barradas de mercurio se las voy a magi Si te sirve, te metí en un sprinter Te enseñé como sprinter, te vendí en sprinter Si, tú tienes las barras de mercurio Te meto tantas hostias, soy el hombre de Vitruvio Yo, mis hermanos son enanos Yo escribiendo en verano desde enero a julio Si yo soy el gigante del Viturbo Me lo pongo a ti, pero creo salga el turbo No me ganas, soy nocturro Como el rondador, en rondas no me comen tres Como Vitruvio entonces yo te mando pa'l exilio Y con las ramas que tiro son como de Virgilio Los versos que yo tiro cuando uno en mi cabeza Y ahorita la guillotina a tu cabeza La guillotina a tu cabeza no me hace nada Solo un degradado que me queda todo guapo Casi, te lo tiro pero casi Te quedes apartado en plan niñato En plan niñato, cómeme el circote Él en plan niñato, tú en plan niñote Ellos, mi hermano, te meto pa'l ya Como Rico Jet, cómeme el riscote ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! Cogiendo el beat como la curva Betel Rappers se vienen conmigo, no saben dónde se meten Tienen que ponerme todo rapper parecido Porque salen de la fábrica de juguetes Parecido papi que tú sabes Es la casa de los espejos rotos Tienes mania de contestarme a mí, no soy tu vieja A ver si cuidado en una próxima batalla te aleja Porque la última vez no te salió muy bien Te fuiste a tu chozo con un plata de lenteja Rappiando aquí con los hermanos Tu cara de pelicano ¿Lo entiendes, brother? A mí nadie me jode porque soy Robben en Holanda, brother Tu cruzado, yo de pelicán como AD No juego 20 partidos y encima quedo MVP Chúpamela pa' que vea a quién está aquí 3-L-O en the straight Oh, my fucking shit No, el cara es pelicano Yo soy real y original, pelicano ¿Qué es lo que le pasa al pana? Yo soy Ronaldinho, contesto y me da la gana Yo soy Ronaldinho, te hago elásticas y no me vestes Hago un caño hasta que te salgan canas Bébete otra caña A ver si le metes más caña al beat Todas las bases para sonar como el Abraham Porque siempre rapeamos guay Eres Ronaldinho, sí, Ronaldinho en Paraguay El que la entendió, la entendió Y el que no entendió fue porque el fútbol nunca en su vida vio No vio Pa' mí estos son lípidos Claro que Ronaldinho no vive sin tus líquidos Tu rendimiento es muy malo Y yo salgo de la noche igualmente mirar rindo Soy Ronaldinho, juego mejor y soy feo Así, como me la pista la paseo Yo soy en Paraguay Eso está feo porque estando preso ganó este torneo No ganás ningún torneo, al menos que yo te haya visto En todos quedas medio feo Y yo como Morfeo tengo sueño Sueño el universo y creo versos dentro de ellos Eres Morfeo porque rapeas feo Está claro que yo aquí se prende el malandreo Aquí en el coliseo rapeando a todos los pateos Porque estos en la cárcel y ustedes tres son mil reos Son mil reos y yo siempre voy a full Claro que soy Paraguay, voy desde Rocky a Santa Cruz Siempre rindo Mi objetivo es ganarles aunque no tenga un full Nunca espera, eres Rocky malo No sabes subir todas las escaleras A mí siempre fue bella Miro a la luna y miro a mis ojos lluvia de estrellas Tiempo señores Tiempo señores Tiempo señores Tiempo señores Tiempo en 3, 2, 1 Tiempo Quieren darle Quieren matarme Pero no pueden El movimiento Puedo golpearle Como OG Acabo Marte Como Moby Deep No pueden tocarme No pueden tocarme Pero madre mía Hablas del movimiento Pues yo descargo la energía Claro que sí mi hermano Que estoy abriendo todos los libros Y los reparto en la librería Te manda Moby Deep Yo me fumo una de Moby Deep Y te moví de aquí Yo lo vi Como Obi Wan Kenobi Tengo los poderes Loco no me jodes Mejora lo que tú debes Dejo firmada tu esquela Eres Moby Deep Quieres comerte a un niño de madera Conmigo vas a ver que cenás mejor Causo olas japonesas Soy tsunamis en Japón Hermano no te enteras Si me pongo duro juro vas en la primera Tú no sigues mi esquela Esto no es un muñeco de madera Tus mentiras dan la vuelta entera Tu rap es una madera Porque solo dices mentiras No sé si porque tienes existencia en la tarima Claro que sí mi hermano Que estoy mirando pa' arriba Donde tú escupes Y después a ti te salpica Yo miro pa' arriba y veo mi lugar Donde todo me la suda y todo me da igual Este globo entonando una melodía nueva Loco ya nada se queda Se van a morir igual Se quedan de los mejores Todos pueden mirar al cielo No todos saben diferenciar las constelaciones Hay que saber saber dónde te pones Echar huevos en mesa Implantarte tus cojones No, no, esto es un hurto Yo no veo constelaciones Pero todo el mundo siempre ven punto Babean como bulldog Mmm, tú no me robas Métete en otro asunto Me meto en otro asunto Pero ya estás muerto Yo veo los puntos y los conjuntos Para la arena de mi huerto Para sembrarla cuando quiero Soy perfecto Pero te digo malo hasta siendo honesto Siendo malo, siendo honesto Yo te estoy hablando Y los puntos que veo Son heridas cicatrizando Nada más en mi cuerpo Te lo estoy contando Tú ves mariposas Y yo pájaro volando Pues normal que te des te bruces Sus heridas deben de ser Punto, cuestión de cruces Cosa que no entiendes No te cruces Normal que en esta noche Quieras apagar mis luces Mi forma es de óvalo Las heridas de la piel Son las que están dentro Los órganos Es o no Toco el saxofón Pa' mi monótono De tonos tengo monos Es o no Te estoy quitando los órganos Porque es como una flor Te quiero o no me quiere El corazón le quito pétalos Estoy dentro callejeando Por las calles Viendo el dédalo Viendo el dédalo Están callejeando Pero no tienen calle Locos que me están contando Son tres pibes Con letras de contrabando Se la pasan escribiendo Nada me están dando Última Pues no sabes a quién crías Dices que no tengo calle Solo porque no pisaste la mía No espero que te rías Que esto es Canarias No hay que presumir de tantas rías Tienes tiempo señores Vámonos allá Vámonos allá Vámonos allá Vámonos allá Esto es paralelo Esto es paralelo Para los que no lo entienden Si vienen no son Kimbo Pero los combos Los siguientes Ellos se han metido al lío Pide sangre Están muertes Papi yo vivo Soy ya positivo No entiende el tío Soy la sangre dentro del río Le costaron tirar Pa' mirarme Se bajan del río Se bajaron del río Siguieron el cauce Estos son maderas Y no fauces Hay sed Hay que hablar de mí No hay que hablar de él Aunque seas un novato Te trato de usted Dios mío no son fauces Me trataron de bobo Trataron al Marek de bobo Las fauces del lobo Se metieron en la boca del lobo Yo no les innovo Como un lipantrojo A la luna le lloro Y luego me da la sangre Y la sangre la implemento Y la mejoro Vámonos Acabino pauses de otros raperos ¿Para qué? Si las fauces están congeladas En otra era Estos Ice Age Mi hermanito me siento el chid Haciendo bromas Pero con las que hago Otros les entra un coma Yo, tiran de tema Le faltan un par Dice de usted hermano A mi tienes que tratarme De Forlan Te falta pan Tanto que querían tirarles Claro Dice que es de otra era De otra hora soy yo Aunque no puedan hallarme Cómo te voy a tratar De Forlan Si yo soy Tú la lan, tú barritas de farfán Yo si entro a la casa, cucharas de alacazán Cucharas de alacazán, barritas de farfán O viniste solo para fanfarronear Le tiro al disco, no soy Forlán, yo soy Suárez Hoy te pego un mordisco Tú solamente eres ese fanfarrón Que tiene rimas o dagas, que saca miles de su ron Tú solo eres un zurrón o un zorro, yo a ti te zurro Creo que te cambo y no eres pa' tanto, bobo Mira, tu única virtud es tirar para que suene caliente Y si le gusta a la gente, sientes que eres un referente Le falta un diense en mente Lo siento siempre, que miro a los demás Me doy cuenta que soy el semipresidente La razón por la que soy un referente Es porque estuve en el pasado y sigo estando en el presente Y cuando tú digas tonterías, apareceré al día siguiente Aparecerás al día siguiente Estás en el presente, pero cuando estés sentado y el futuro yo te cuente Porque puedes haber estado, pero nadie sabe si estará Y no hables sobre seguro, que la vida da muchas vueltas Y al fin y al cabo el cuello te romperá La vida da muchas vueltas, pero nunca va hacia atrás Yo soy el fantasma que te viene a aterrorar Navidades pasadas, pa' También soy el de la futura o el del presente Y en este presente tú no vas a reinar Ya, ya, eso me suena raro, claro Mi padre un día también me dijo que estuvo en mi pasado Quedó muy raro, le soltaban tanto Quedó maldado No es mi culpa que por querer querer quedes maltratado Hermana, me gustó tu historia un poco triste Pero te digo te quiero Al menos lo conociste Yo hablo de una persona que hace años que no existe Me encanta que motiven los pibes en el parque Para así no estar de apalanque, hacerlo grande Sé que esta ronda es a sangre Pero que sepas que están creciendo nuevas flores in the garden Un poquito, pero llenas la planilla Tres helados, te lo comes Ahora pide otra barquilla Anima a la gente, no es una cosa tan sencilla Ya no es solo la gente Hacen mejor, así dejan las pastillas Llegando otra vez Corriéndomele aquí a los competi a la vez Sigo improvisando y aquí ya lo ve Yo no soy un rapero puta Yo soy CP3 Déjale tu esquizofrenia al polio Porque como vidente te digo que vivirás odio Tú por tu parte tomando pastillas Vas a caer en los sueños que son pesadillas Pero a ti te está buscando el insomnio Me está buscando el insomnio Tú no duermes como un otaku Yo como sueño, como vacu Ya lo hago, sabes que te doy con el báculo Te quito de en medio laica obstáculo Tengo insomnio Tú dices y juegas vivo Imagínate, tengo insomnio Cumplo mi sueño sin estar vivo En ese momento es cuando más me adueño Y no es por envidia Lo quise desde pequeño Mi esquizofrenia siempre asoma Con tantos niños soy el papa en Roma Aquí a todos los de Qualcomm Rusa y ucraniano haciéndome el cuello a la paloma Haz lo que quieras pero con tu piba No me interesa lo que hagas muerto y menos en vida Si tu corazón fuese una rosa Entendería que cada palpito está formando espinas Para que tengas corona encima Hermano, el meme contra el rapper El que es puro contraataque Mientras que este no le da aluate Yo, si bateo no hay escape A ti se te ocurran esas barras puestos de saques Demasiado malo tu freestyle Luego si te veo en Youtube en esta competencia Soy el primero que te da dislike Y tú no te creas tan hawai Que estás llegando como él Al cielo bye bye sky Yo, esto empezó por conciencia Se cambió a empresa Y ahora me siento una abuela en Venezuela Dándole lesbianesa Así es como al final Yo llego y le rezo Parece un preso pidiendo libertad Dentro del congreso Me estás contando mierdas Cuentos de hadas Hablas mucho Pero no dices nada Tú estás jugando a la pared y la espada Recuerda que el dedo del diablo Dice menos que su mirada Que su mirada Que su destreza Estoy contra la pared Juego frontón con tu cabeza Pero vos sabes que soy el César Me da tu pesar Ah, tengo sangre azul de la realeza Y yo no vine a los convives Solo por un segundo No vine a intentarlos Vine fue a cambiar el mundo El diablo me ve y me mira Estás muerto en un segundo Con esa razón Entonces cuando mueran No voy pa'l inframundo Oh, toc, toc ¿Dónde está la gente? Voy a cambiar esa puta mierda Cuando me haga presidente Y sigo improvisando a los tres Saben que ya culo Llegado el diablo A meterte el dedo en el culo Lo has experimentado No lo dudo De que te la das de flojo Y no eres rudo Tú estás en unas redes alimenticias Donde me he dado cuenta Que caíste en tu propio nudo Tiempo, señores Un aplauso Yo creo que el puto rata Trabaja en Uber Eats Solo se te da bien el delivery Ey, yo pregunto referentes Para saber su esencia Y tú referentes Para hacerles referencia No, mis referentes Lo son todo Porque son mentores Tú con el mentón Todo roto Y no hables de delivery Que tu estilo Está muy inflado Me recuerdas a un globo Vengo en este estilo Sobrepasado Rapeas con flow De retrasado A ver si te piras un poquito Hoy en la tarima Da igual el escenario Lo importante es la rima Ey, alca La rima repetida Aquí está el tonto Que el chiste no lo pilla Que el chiste no lo pilla Cállate la boca Eso sí alcanzaría Me río en tu cara Soy el mejor El majara lo cepilla Pero tu rima estaba espesa Cabrón, la pensaste Se te quedó en la cabeza En los ralejos fuiste hace años Promesa Y dentro de 40 años Seguirá siendo promesa Hablas de promesa No hay peores promesas Que las que hace en la empresa Así que Creo que tampoco Tienes que pensar en el freestyle Esto no es rap Ni cabeza No, la cabeza tuya Va para mi vitrina Y después la de ustedes Mientras las macho en orina Y después también Las embadurno con gasolina Y con ellas me pongo una guerra Porque esto queda bien prendida Pero, pero, pero Yo vine a rapear Oye, Kenan ¿Dónde coño hay rapero? ¿Qué es que son normales? Te lo juro por mi padre Que no los veo Pues lo tienes enfrente ¿Acaso eres ciego, tuerto O tan solo otro loco Que se cree ser un demente? Cabrón ¿Qué coño es rapero? El rap somos todos Cualquiera el que lo siente No hay raperos por aquí Esto se trata Porque cojones Me encaras a mí Te lo estoy diciendo Parece que tuve razón Con el delivery Con el delivery Este tío es malo Que para tirarle como en sí O sea, loco Soy el rata Y no hay raperos aquí Porque solo son raperos Los que se meten en fin Yo grito Y tengo actitud Gritando y todo loco Tengo más flow que tú Y tiro la plaza abajo Tú cállate la boca Te mando pa'l carajo Te mando pa'l carajo Yo te meto un meco Loco Para mí tan solo Eres un muñeco Él no está para rapear Aprendió con Gustavo Loco Y nos metieron en series De teleñeco Tiempo señores 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 Vino a cometer un pecado Y no pienso arrepentirme Aunque haya una base No voy a redimirme Voy a matarte Y como no quiero mentirte Como piadoso te dejaré despedirte ¿Qué me vas a matar? Si yo tengo privilegio Soy el que lleva las llaves en el colegio Soy el hombre que representa Tú no eres nadie, tu culo lo pongo en venta Ya sé que tienes privilegios al andar en el colegio Con las llaves ya que no te da para estudiar Tienes que abrir las puertas a los profesores Porque si no, brother, te tendrían que castigar Escribí puños a los Mayweather Me tiré a la calle y hice los deberes Así que no me enseñas nada Soy el padre tuyo, tengo las cosas claras ¿Para qué voy a enseñarte? Para que todos los consejos los agarres Y los tires otra vez para el traste Baja al arrastre con la gente que te quiere Que te dice como que te mienten y eres un lastre Soy un lastre, mejor razona Cuando tú naciste y yo enseñaba a personas Así que no me vengas con historia Soy el rey, recuerdo la memoria Les enseñaste y qué tal Si así te vas a ti me imagino cómo les va Y a mí cómo me va Parado con mi gente que me quiere y que no me mentirá más Estás dura y suena contundente Mira Cata, el que te gana siempre Me río yo en tu cara Soy un hijo de puta, me llaman indigente Mira Cata, el que te gana siempre Tal como me pasas a mí te pasa de diciembre Desde que pasas hambre Desde que ya no son amigos Son manos de alambre Son manos de alambre Este bobo a mí no me dan a nadie Casi siempre pierdo solo ¡No! ¡Oye, no, 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 no! ¡Lleva a mis colegas! ¡Que yo no he encontrado! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tres, dos, uno Se lo lleva Rata a una foto grande de Nuki Tres, dos, uno Me toca correr el telón Como si fuera una obra de teatro Porque veo por aquí mucho actor Sexto sencillo Me cambié el guión Hice un plot twist en el anterior Veo peste por la cocina Azul celeste y tú la celestina No hay prefijos ni sufijos Cuando habla el hijo de la ruina El hijo de la ruina Cuando todo está arruinado Cuando ves el muro arriba Y piensas que todo ha acabado ¡La voz! Soy la última de la película Porque soy el giro de tuerca más inesperado El giro de tuerca que le faltaba a Frankenstein Cuando rapeo cojo un ritmo Me siento como Einstein Te pillé a ti, manín Como eres un niño Te metí en la isla de Epstein Y así te fue Y te piensas que me volví loco Robinson Crusoe también habla con los cocos A veces te derrito Mira lo que transmito como poco Yo me quedé en una isla Pensaba que era distinto En mi película no había nadie Todo eran bizcos Mientras pensaba en un coco Había una pelota Y yo solamente le gritaba ¿Dónde está Wilson? Yo quería jugar al frontón con esa pelota Para sentirme menos solo Aunque no se llamara Wilson Yo cambié el nombre de Wilson a Pilon Para escribir en la arena Todos esos folios Pero eso no me sirvió de nada Yo también quería la pelota con el frontón Y cabe la pelota equivocada A veces las cuento Y otra vivo en cuentos de hadas No puedes vivir en cuentos de hadas Si Navi no te lo contó Había un signo de interrogación Que nadie esperaba Tu nombre estaba en las olas El mío en la arena Y hice lo que menos esperabas Mi nombre no está en las olas Está en las farolas Es la luz que me alumbra Cuando voy caminando a sola Porque no quiero sentirme solo ahí Y sus lágrimas de luz Me acompañan a casa, broda Tengo hipo Y suelto epopeyas Miro a la farola ¿Qué metes en las botellas? Vengo desde Asturias a Canarias Con una lluvia de estrellas Justo una lluvia de estrellas El mensaje en la botella Que nadie había esperado Soy un mensaje Que nadie había relatado Pero soy un mensaje en botella Que nadie había expresado ¡Tiempo! ¿Se va? Tres, dos, uno Uno, dos, tres Para Astrideles ¡Se va Astrideles, señores! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! El mensaje en la botella En ese mensaje yo no me estanco Debido a que en las botellas Dicen que ves todo blanco Yo soy el pirata del Caribe Porque en las botellas Yo sé meter barcos El yo Yo te soy sincero Llegué en un barco a Puerto Rico Y no era rico, por cierto En la botella había un mensaje Era un te odio y un te quiero No, bro Claro que no La ola lo manda Depende del favor Pero si esa es tu propia intuición Te mando hacia el carajo De que el viento no está a tu favor El viento no está a mi favor Da igual La cojo a bote pronto Y marco el gol Las cosas no se aclaran Tú eres la luna Pero miras de cara al sol Él dice que a bote pronto Es decir Que yo soy el pirata Marco como el teniente Gibbs Si me buscas en Manchester Significa que había Gibbs Que había Gibbs Cicatrices o raíces Yo soy Frank Ribery Tengo el número de Maldín Y tú el número de no competir No vale ¿Qué dirá? Me siento como ¿Qué dirá? Tu defensa Yo río Ferdinand Buscas penetrar Lo siento No me apoyan Debido a que disparo Afuera de la olla Las de fútbol me gustan Pero yo busco más Un mediocentro serio Como Gundo Gang Es absurdo que tú de fútbol a mí Me quieras hablar No, pero ni estás a la sombra Tú buscas como Clareman Yo soy el que vence más Si buscas a mi delantera Eres un falso nueve Porque siempre traiciona La espalda de los demás Cállate porque me estás comiendo la polla Y encima yo ya te encontré Me estás comiendo la polla Se me va la olla Viblando como Payet ¡Cien! ¡Este poquito! Uno, dos, tres, dos, uno Uno, dos, tres, tres, réplicas Cuatro réplicas ¡Tenemos réplicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En tres, dos, uno! ¡Vaya! Me saco una réplica Porque tuve una noche random Pero te juro que voy a la tierra De Cito Miñanco Yo, yo, yo no te estanco Saludan los míos desde el palco Te saludan desde el panco Y te das cuenta que si lo ves desde atrás Puede que sea un asalto Yo soy Escombito, Escobalto Si me buscas por las redes, Escobalto Escobalto, Escobalto Yo soy Escobar Tú en el bar, yo en el asfalto Tú eres tonto, esto no es Copton Ni llego pronto, ni tardo Sí, él da las mejores mercancías Supuestamente él traficaba lo que decían Escobar seguro es lo que me decías Porque en un techo lo que demostraste Es cobardía Es cobardía Pero yo creo que al final no lo puedes entender Te quito la razón Por eso hay un suspiro y respiro Te quito el corazón Quilos en el camión Quilos en el camión Existen kilos mortales Y prácticamente te los quito yo Disco Bricomangel lo demostró Y en tu tumba te dejaré una pucha Como síndrome de emoción Yo, no seas zorro Si vienes a visitarme a la tumba Llámame flores y cuatro porros Tu lente es con sarro Yo me estoy haciendo el zorro No, tu mirada se congela No son cuatro porros Cuatro flores y cuatro velas Conocela Tengo la huija en la mandela Debido a que me lo dijo El mismo Char de la Jaila De falta actitud Te quito la razón Le puse cuatro velas Hablé con los Egun Me dijeron quién eres ¿El van o eres el boom? Si estás vivo ¿Por qué estás en un ataúd? No, mentira no es verdad Porque renacerte pelas para algo Es algo de avanzar Hablaste con Egun Egun no tiene nada que hacer El que maneja los caminos Es el Egua Entonces llámalo ya Porque yo camino de la mano de Yemayá ¿Quieres que siga algo más? No, pero si tú estás cagado Le tienes miedo a la muerte Eres un babalao Recuerda que conmigo es absurda Y qué casualidad Que no tienes nada en tu mano absurda En la derecha Uno, dos, tres Bueno, señora Lleva a Luqui y la pato para la moto Tienes tres, dos, uno, dos Tiempo Parece que preguntaron aquí Quien es el mejor Todo yo, yo, yo Cabrón ¿Cómo entro? Esto es puro vacilón Con el cúter en tu cuello hago fricción Mira te faltaba el flow Dicen que es el mejor sube y baja Como un yo-yo Le faltaron tiempos, no cayó Se pica en las barras porque el piquete entró Sube y baja Como la vida misma Te cojo el cuello y te pongo a mirar el cielo Y a ver otro prisma A ver una estrella, esa forma distinta Dime de qué forma quieres perder la vida La voz, la más rápida En mi bando Tranquilo que nos quedamos ahora tú y yo hermano Porque este se va rodando Vete a tomar por culo con esa chulería Donde vas mi hermano Ten cuidado donde pisas, donde está tu pie Lo siento hermano, el gato no siempre cae de pie A veces vienen pero caes como un cien pies Te doy la vuelta, a veces crees pero no es Si no caes de pie también es suerte Porque quién sabe si la cara de la moneda Puede dictaminar tu muerte Mejor ver, depende Yo las monedas a carón te quiero pagarlas Para irme lejos con mi gente Yo con suerte me largo A ver a mi familia que salgo lejano Bueno, lo mío es encanto La moneda, vida o muerte Qué suerte que estoy yo rapeando Me encanto Yo, tiran pero faltan un par La diferencia entre tu y yo Que yo no dicto mi muerte al azar Les podía costar Querían tirarme No les encontraba el tiempo para faltar Yo no dicto tampoco mi muerte al azar Pero a ver, la vida son casualidades La misma vida ya es el azar Hermano, el azar no se basa solo en apestar Hermano, el propio tiempo El propio movimiento te puede matar Loco Con esa actitud es una pereza No lo dejas al azar Ver la rueda y saltas de cabeza Cabrón Y encima con el vacilón Dirá, es que fue mi decisión Ya, es que fue mi decisión Dández, dátelas A ver cómo escribes una canción A ver si suena el renglón Pues Me da igual cómo suenaba Si sueno yo, sueno soy mejor A mí me da igual cómo suena También es como la siente Aunque me gusta ver cómo suena Depende del momento Y de cómo me despierte A mí me gusta sonar Me gusta cómo suena mi vida No me gustará cómo sonará mi muerte Tiempo, señores Vámonos allá Tres, dos, uno Llego por Lan Un aplauso para él Vamos allá, Mare y Ácata Suéltame la guamita Tiempo, señores Te pego bombazos como Zlatan En Milán Loco, en Milán O depende de mi lápiz Y mis escrituras La mina te va a matar En Milán como Zlatan Aquí hay muchos que rapean genial Que son de Latan Otros que critican y delatan Lo mío no es balón Aquí se juega con las latas Se juega con las latas Está bien los que rapean Que son de Latan Pero hay quien las pensadas Las delatan Con su mirada Hermano Yo cuando rapeo Salto hacia la nada Pero como yo no soy de esos Pues no sirve de punchline Porque yo dejo muy claro Que lo que hago es freestyle Cabrón Ey, no hay más razón Tú pierdes porque pierdes Yo gano por ser Aarón A ver cabrón Por eso no se mencioné directamente Porque sé que tú haces freestyle Por eso no te lo tiré como punchline Dije que hay raperos en general Hermano, a mí me da igual ganar Me importa generar Eso es bueno No he visto muchos con eso de chiquillos Yeah Pero yo soy más pillo Por eso te la tiré Aunque tú no me la tiraras a mí Hermano A ti también se te ve Que haces free Sí A mí se me ve hacer que haces free Eres más pillo Cuidado si la mano Te la tira al martillo Con el que vas a cruzar Hermano Porque si yo no te tiro No me deberías tirar ¿En verdad solo te importa pasar? No, no me importa pasar Me apetece viajar Estar por aquí Por ahí Es que así soy yo Yo no voy a delatar Ni a golpear con el martillo Más bien le doy al dedo Y lo clavo Soy el tornillo ¡Tiempo, señores! Dos, uno Pasa, va, Cata Los besos para la madre ¡Vámonos allá! Si yo lo sé Lo puso el destino Porque querían Todos estos rapear conmigo Son mis colegas También mis enemigos Yo vengo a golpearme A no dejarlos ni vivos Manito Yo no quería rapear contigo Yo lo que quería Era no rapear con Trilo Así de claro te lo digo Tú eres un colegazo Pero él es mi puto amigo Ey yo loco No tires a los que están al lateral Me tiro contigo Y te mato igual Con quien quieras Loco Sos tú normal Yo voy a Desterrar tu columna vertebral Yo quería rapear contigo No con Trilo Quería nada más Mortar a mi estilo Porque entro como víbora El tío bipolar Yo creo que a estos dos Los va a volar Los va a volar Solo balbucea Hermano te disparo Parezco la sea Creo una parasea Este se marea Hermano Te convisto Por eso soy Atenea Atenea Mejor asténgase Que causas náuseas A los que están presentes Ey yo te senté Con una jugada Loco a los Barça A los engolocantes Yo no hablo de Aixos como tú Yo me centro tan solo En mi virtud No te veo una pistola Hermano Debes estar de broma Yo vengo a rapear A dejar gente en coma Papá no tengo una pistola Es de broma Entro en la torre Disparo copiartolas de goma Papá que mejor que la goma Esto te quema Porque soy Gomorra Y Sodoma Y Sodoma Te saco del marco Yo estoy haciendo tiros Pa' sacarte del arco Ey yo loco Esto si que es tacto Estoy pisando Y atravesando el asfalto Pulitos con polvos de talco Me los marco Hermano No vean como llevo Yo el timón del barco Y aunque me pare Repare Hermano Normal que no se me comparen Tú llevas el timón del barco Yo me salgo del marco Parezco Andy Warhol Sí One, two, three Así hasta que estos raperos Sean más altos Última One, two, three Sé sufrir Cuando hace que Sí, ellos loco Estoy despegando Como la luz que sale del foco Yo te derroto Siempre señores Una pausa para los tres Una pausa Una pausa Tres, dos, uno Uno, dos Y todos ponen la auto ¿Verdad? ¿Cuáles son manos Que me están vacilando Hostia Dos, tres Dos, uno Llença Ey yo loco Entro pa' gracia Que me den los choques No te equivoques Yo voy a jugarla al toque Mediocre Soy en top ten Tú quieres tirar los pesos Yo me quito la gol Está en el top Pero ni le ven Mucho fútbol top eleven Estos rappers no me ceden, no se les ve B.P. Sabes te deja medio fumao, parece CBD. Y a este CLB que no saben na, loco yo estoy pagándote con la Mastercard. Ey, y con Hey, me quento patrocinar, loco me hace esta mierda alucinar. Me estás pagando con la Mastercard, como a Javi le pagan por dar Masterclass. En un colegio privado te mando al puto suelo, estás acribillado. Y a este CLB fatigado, tú estás todo fumado, mi hermano, ¿qué vas a pagar? Tú estás en Amsterdam, sos jorobado. Estoy en Amsterdam, estoy en Rotterdam, ya no me votan, papá, no soy la novedad. Hermano, parezco espejamos los niños del cosmos, estoy dominando Andrómeda. Andrómeda, pa' mí no me da, loco, no eres novedad, solo balbucear es lo que se te da. Ey, yo loco, estoy tirando toda la puta pólvora. Sí, que no soy novedad, por lo visto el rap conmigo novedad. Porque con 17 rap yo mejor que la mitad del panorama. Y a veces me hago rap, y a veces me haces na, loco. Pero para eso te queda mucho de esperar, eso es verdad. Porque aún así tienes que respetar a los que están y los que ya no están. Yo respeto que te cagas, porque tengo claro que estos rappers no me hacen nada. Y respeto a los tíos que estaban de antes rapeaban cuando se me cae la baba. ¡Tiempo señores! Dos, uno, se la lleva a Ibra. ¡Gracias! 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 Increíble, ¿sabes, no? Rata, espectáculo con esta gente, todo lo mismo, ¿no? ¡Gracias! 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 Trazar con ustedes dos ni siquiera me estresa. ¡Ja! En verdad, mi hermano, estoy entre la realeza. Lo que pasa es que eres rata, fuiste cola de ratón. Y aún sigue soñando con tener su cabeza. Tengo cabeza de rata. También tengo la piñata. Y aquí, colombianos, ya esté tonto. Le pongo los huevos de corbata. Le pongo los huevos de corbata, te van mal. Atajo siempre como Van Der Sar. No eres de la realeza, solo tú me estresa. De los pobres reyes que creen que van a besar. Yo no voy a besar, soy la realeza simplemente porque me gano el pan. Porque yo me lo sé ganar. Tú lo intentas buscar, pero en la herida, tú en la vida me vas a hurgar. De la vida soy un alquimista. Yo no creo en reyes, soy un anarquista. ¡No! Mira mala cara, hijo de puta. Derrito la tuya. Y la derrito. Pa' mí que esto es tan tranco. Claro que es anarquista, vuela, carrero blanco. ¡Eh, eh! Aquí mismo suenan explosiones. Se ve que el rey nunca está a salvo. Nunca está a salvo, pero yo me salvo yo mismo. En verdad creo que van a pecar del egocentrismo. En verdad, si me miras, pues parezco bizco. Porque puedes buscarte dentro de mí mismo. Dentro de mí mismo y en el espacio. Suelto elefantes que revienten el palacio. Estoy buscando otras cosas. Yo soy sencillo, llevo reloj Casio. Llevo reloj Casio, me da que no maní. Claro que es de elefante en costa de marfil. Veo el pasado, veo el porvenir. Recuerdo mi pasado, el elefante King. El elefante King. Hermano, yo te la paro en el medio campo. Llámame Roy King. O de delantero con el mismo nombre de la marco. Llámame El King. Llámame El King. Pero quedas tonto. Todo bobo cual drag queen. Vienes a por mí. Pero yo te llevo, yo me elevo un coche de Hot Wheels. Última. Elevo yo el coche de Hot Wheels. La palabra Roy King. Te reviento la Knick. Tu rodilla no lo puede ser. El padre de Haaland. Es sufrir por sufrir. Tiempo, señores. Un aplauso para los tres. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres. Rata. Bupa. Vámonos allá. ¡Vaya! ¡Vámonos! 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 Contigo ya me estoy poniendo violento. Detrás de la batalla es un escarmiento. Lo que pasa es que rapeas mucho pero no mejoras. Se nota que no hay talento. Se nota que tú eres la novedad. Lo siento. Claro que soy arcángel, puro flow violento. ¿Qué? Con una rodilla saben lo que siento. Saben quién me muevo, saben lo que siento. Hermano, estoy en la plebe, yo soy la novedad, pero tranquilos, que ya les tocará a ustedes. En verdad, hermano, no puedes ganarme como galiniér, voy en Mercedes. Como galiniér, vas en Mercedes, tócate los cojones. Como galiniér, vas por las menores. Lo siento, lo saben todos los rappers, así que no juzguen las condiciones. Yo no voy por las menores, eso no es verdad. Hermanito, es poco rapero, mentir para ganar. Aunque se supone que esto es una película, te parto la clavícula y la espina dorsal. Lo siento, no sales de pista, si es una película, pa' tus pies soy fetichista. Quiero ver tu paso en falso, pa' que sigas la pista y ver que en el maletín, ver lo que es el prisma. Eso no me conmueve, como dijo Luquiles, cojo las espaldas, paso en falso, soy el falso nueve. Soy el falso nueve, pero cuando yo rapeo, yo sé que a ti te duele. Ah, para mí que eres mero, mero, me ganas batallas nombrando a tercero. Primero a Ibra, a la con Luqui. Hoy es el día de la suerte y muero como quiero. Eres un detrasado y poco sincero. Me lo tiras en público, ando en el privado. Y me trabo, porque yo hago free real, hermano. Besos que nunca has desgustado. Ah, besos que no has desgustado, yo hago lo que quiero. En free soy trilo, en la calle soy melo. Juzgar mi personaje y juzgar mi persona habla mucho de ti y poco de lo que tengo. ¡Tiempo, señores! ¡Algo, en el que no se va a desgustado! ¡No me lo things! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Se la lleva a trilo! ¡Dos, dos, ¡un, tres, dos, uno! ¡Gracias!